Estaba tranquilo ya, se viste ya Nosotros nos corremos por la calle Y yo voy allí, yo voy allí Y ya se sabe ahí Caché, guache Uh, a ver Son una masa, estoy escuchando a Justin Bieber ¿Qué? Sí, Justin Bieber ¡No! ¡FINISHING! Música Bueno, acá está la prueba de que sí se rompió el auricular Era un auricular Sony Ahí se ve Y bueno, terminó de hecho mierda A la hora de producir ¿Es mejor usar auriculares o parlantes? Bueno, eso es una buena pregunta Porque muchos productores usan solamente auriculares Y otros usan parlantes y auriculares La diferencia es que depende de lo que uno está acostumbrado Si uno usa auriculares buenos Que son para mezcla y mastering Que son de buena marca Y son usados en todos los estudios de mezcla De masterización para controlar Puedes llegar a un buen resultado Solamente con auriculares Pero por otro lado Con unos buenos monitores Y un poquito de control del salón Quizás sea más fácil Más fácil lograr un buen resultado Igualmente en los dos casos Hay que aprender cómo suena tu entorno Tenés que entender Qué es lo que vos estás escuchando Ya sea con auriculares O con monitores de estudio Qué programas sugieres para masterizar el trabajo Y cuál puede ser una medición Que puedes usar Para saber que lo has masterizado bien Después de un día de trabajo Tus dedos están cansados Y cuesta medir la calidad de tu trabajo Bueno, hay muchos programas para masterizar Eh... Está el Wave Lab Wave Lab De Steinberg Ese es muy bueno Soundforge Usan otras personas Eh... Los programas de Magix Hay uno que se llama Sequoia Que es muy bueno también Y trae buenísimos plugins Pero sale muy caro Y... Hay otro que es una versión barata del Sequoia Que no me acuerdo ahora mismo el nombre Eh... Pero dentro del FL Studio Si vos exportas tu proyecto con mastering ya Suena bien Pero si exportas tu mezcla Y en otro proyecto aparte haces tu mastering Suena mal Así que eviten hacer eso Y si van a masterizar una mezcla renderizada No lo hagan dentro de FL Studio Háganlo en otro programa Eh... Y una buena forma de comparar Eh... De saber si nosotros hicimos las cosas bien Es... Arrastrando un tema que nosotros tengamos de referencia Por ejemplo... Eh... Armin Van Buren Un track de Armin O un track de W&W Un track de Hardwell Algo así Hay que buscar siempre los artistas más grandes Porque ellos siempre tienen el mejor sonido Si tu track suena más o menos parecido O suena igual que eso Entonces tu masterización está excelente Y si no, seguí intentando hasta Llegar lo más perecido que puedas A eso No hay otra forma O sea, yo no conozco otra forma Siempre trabajo así Bueno... Hablando de lo del mastering ¿Qué conviene más? ¿Masterizar adentro o afuera del FL Studio? Bueno... Primero eso va a depender de... El procesador que tengas Si tenés un buen procesador Puedes hacer el mastering dentro de tu FL Studio Y... Si tenés un mal procesador Tenés que... Convertir casi todo a WAP Todos los procesamientos Y... Después... Eh... Después hacer el master Siempre que tenés un procesador choto Conviene exportar la mezcla Y... Masterizarla afuera Eh... ¿Pero hay alguna diferencia? Sinceramente no sé Pero... A mí siempre me da mejor resultado Exportar... Eh... Exportar... La mezcla y el master dentro del mismo proyecto O sea... No exportar... Y masterizar afuera del FL Studio Sino que masterizar adentro Eh... Pero... Eso depende de cada uno y su forma de trabajar La mayoría de los artistas de hoy en día Lo que hacen es... Exportan sus tracks Y lo mandan a un... A... A... A los sellos discográficos Y los sellos discográficos Se encargan de masterizar el track Eso... Es la vía más fácil Esa es la vía más fácil A mí no me gusta que los sellos Mastericen mis tracks Ni uno de mis tracks Está masterizado por sellos Solamente uno que salió Que... Retocaron y suena horrible Y por eso no quiero que... Ni un sello masterice mis tracks ¿Qué es lo primero que haces? Al momento de producir un track ¿Qué es lo primero que haces? O sea... Si empiezas por la melodía o por la base Bueno... Eso depende de mi estado de ánimo Hay días que... Agarro y me pongo a... Y... Comienzo con la base Y después tiro sonidos arriba Y queda muy bueno Y hay otros días que... Agarro, configuro un sinte Y... Le pongo un compresor Y un river Y suena gigante Y después armo el resto Depende de cada uno No hay una fórmula... A seguir Porque si no... Todo el mundo lo haría de la misma forma Y no es así Todos hacen... De la forma que... Les parezca... Lo más cómodo posible Creo que lo ideal... A la hora de trabajar es... Sentirse cómodo y nada más No hay una fórmula específica Si... Si uno se siente cómodo... Va a lograr un mejor resultado De que si... Tiene algún tipo de molestia Mientras está trabajando Porque... Al sentirse cómodo Uno no... No tiene límites En cambio si tienes molestias Esas molestias Están generando límites Y... Te pueden tapar ideas O que se yo Por eso... A mi me gusta trabajar sin ninguna molestia ¿Cómo sacar la nota de algún sonido? Bueno... Eso... Eh... Arrastras el sonido que quieres Directamente adentro del Newton Que es un plugin que trae el FL Studio Y ahí te hice la nota Bueno... Eso fue todo... Espero que les haya gustado este video de mierda En los que respondí las preguntas que me parecieron más interesantes Entre todas las preguntas que me hicieron... 8000 preguntas pelotudas había que me las pase por alto Y respondí solamente las que quería Tardé como 3 meses en lanzar de vuelta este video Desde que dije voy a lanzar el video Y nunca lo lancé Y bueno... Porque me fui de viaje en viaje Y bueno... Al fin ahora estoy de vuelta estable En mi casa Y puedo hacer videos chotos para todos ustedes Así que... Suscríbanse a mi canal Me gusta mi página de Facebook Y... Mandame una foto de tu novia en tanga por Twitter Y ahí... Voy a seguir haciendo más videos Si no hacen eso... Voy a dejar de hacer videos por 3 meses Así que compartan esta mierda Favorito... Like... Todas las cagadas del mundo Así puedan ser más pelotudoses Derejandy... ¿Qué? A final de pelotudos Ay, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, Randy Dame esa mierda Ya se, loco de mierda Hijo de puta 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 Hijo de puta